Bueno amigos, seguimos aquí en Miami TV Channel con más personajes, estamos aquí con Carlos, ¿cómo estás Carlos? Bien, muchas gracias, ¿y tú cómo estás? Perfecto, una noche maravillosa con mucha gente y apoyando a todos para los Billboard, ¿no? Sí, claro, yo tuve la oportunidad de participar dentro del programa de los Billboard durante tres años cuando estuve trabajando en Telemundo y hice especiales para los Billboard, o sea que conozco muy bien el ambiente y como siempre este año sigue igual de padre y de muy bonito, muy lindo con las muchachas que vienen ¡Ay sí! Bueno, ¿y qué podemos esperar para este año de Telemundo? Ahorita estoy haciendo un skate cómico en un programa, en la competencia, tengo un año ya ahí y muy pronto hay una sorpresa, yo creo que regreso a los escenarios de nuevo A todos les gustan las sorpresas Sí, regreso a los escenarios y también pienso que estamos en tratos para una novela Bueno, estaremos atentos a todos tus proyectos entonces No, al contrario, siempre es un placer y siempre es un gusto encantador saludar a toda la gente, a toda la gente de Canal 8 Un beso, te lo voy a dar a ella para que se nos lleve Y muchas gracias y aquí estamos Bueno, muchísimas gracias y perdón que estamos aquí, es que hay mucha gente y estamos apretaditos Adiós, les voy a dar el beso Muchísimas gracias corazón, que tengan una linda noche Gracias, muchas gracias Bueno, seguimos con Miami TV Channel, con personajes como este que faltan en el mundo Son divinos Pásenla bien, divéntate ¡Gracias! ¡Gracias!